Música Estamos aquí hoy desde la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento una de las instituciones más grandes que tenemos aquí en el casco urbano de nuestro municipio a través de la Secretaría de Planación e Infraestructura y por directrices del señor alcalde Juan Carlos Mendoza Rendón se hizo una inversión este año de 158 millones de pesos aquí en la adecuación y mantenimiento de algunos salones de algunas sedes y las baterías sanitarias este presupuesto equivale a los 700 millones que se contrataron en el 2018 para el mantenimiento y la reparación y adecuación de diferentes sedes educativas en nuestro municipio este es un proyecto que venimos adelantando desde el año 2016 el cual quedó plasmado en nuestro plan de desarrollo para el cuatrenio que estamos terminando y ya pues gracias a Dios estamos dando cumplimiento a él este año iniciamos un nuevo proceso también aproximadamente por 800 millones de pesos donde terminaremos de hacerle mantenimiento, reparación y adecuación a las sedes educativas tanto del área urbana como del área rural que hasta el momento no hemos podido intervenir quiero agradecer al señor alcalde Juan Carlos Mendoza por la entrega de los trabajos de mantenimiento y remodelación de nuestra planta física en la sede Villa Unión y en la sede principal agradecemos señor alcalde por su colaboración y realmente pues esto mejora nuestra calidad del servicio educativo que se le presta a todos nuestros estudiantes en la sede Villa Unión fueron beneficiados aproximadamente 450 estudiantes de básica primaria en el mantenimiento de toda la infraestructura exterior, pintura, mantenimiento de canales, manejo de aguas residuales y en la sede principal se intervinieron sobre todo las unidades sanitarias hubo una transformación en todo el sistema de manejo de aguas residuales y lógicamente la alimentación por agua potable y realmente pues benefició específicamente a todos los estudiantes de bachillerato igual se intervinieron las bloques de salones para que se pudiera dar pues lógicamente un buen servicio a los estudiantes de bachillerato de nuestra sede principal en las dos jornadas Señora alcalde le agradecemos esta es una de las obras que le van a dejar a ustedes pendiente en la memoria de todos los estudiantes y bien la participación le agradecemos al alcalde por su colaboración por su apoyo en la educación de nuestros niños y bien está dándoles un bienestar para que ellos cada día estén más a gusto en las instituciones de nuestro municipio Alcalde muchas y muchas gracias de parte mía, de parte de los docentes y de parte de los estudiantes de nuestra sede muchas gracias Agradecerle al señor alcalde por la actividad que nos hizo acá en la escuela de pintar y pues también para recordarle que todavía quedan más cositas pendientes como el encerramiento Quiero hacer un reconocimiento muy especial a la administración municipal en cabeza del señor alcalde Juan Carlos Mendoza por el gran apoyo que nos ha brindado a nuestra institución a toda la, en general a toda la comunidad desde que llevo acá en esta institución siempre hemos contado con el apoyo del señor alcalde es una persona muy generosa que siempre ha atendido al llamado que ha hecho la comunidad en especial la sede de, de esta sede de Florida Alta entonces en nombre de la comunidad y de los estudiantes agradecerle inmensamente a él por todo el apoyo brindado en este momento pues contamos con el mantenimiento que se hizo a la institución considero que fue un buen trabajo, un excelente trabajo gracias a él y pues esperamos que ojalá siga siendo así que contemos con la solución a las otras necesidades que tenemos en nuestra vereda tenemos pendiente lo del Bosch Culver una cantarilla que nos está afectando bastante tanto a la comunidad como al paso para los niños entonces ojalá que pues el alcalde nos mire con buenos ojos y dé pronta solución a esta problemática que se está presentando más ahorita en esta ola invernal para que puedan pasar los niños y la comunidad general es un agradecimiento al señor alcalde por su apoyo al colegio frente al mejoramiento de la infraestructura en cuanto a la cancha múltiple ese apoyo nos ha servido ya que mis muchachos pueden jugar muy tranquilamente a su vez quiero agradecerle por el mejoramiento a la escuela San Ignacio y a la escuela Santa Elena los cuales en este momento se están realizando pero están quedando muy bien de parte del informe de las profesoras muchas gracias de antemano agradecer especialmente a la administración al alcalde Juan Carlos que tuvo esa gran gentileza de colaborarnos que ha sido de un beneficio inmenso para todos nosotros acá ya que algo que nos ha complacido muchísimo lo del cambio de la cubierta del salón el cual nos caía agua cada vez que llovía llovía más adentro que afuera ha sido muy satisfactorio toda la comunidad muy agradecida y pues ha sido un trabajo muy excelente agradecerle muchísimo a todos y pues también a las personas que hicieron esta labor que fueron muy puntuales y estuvieron muy pendientes de todo gracias por ver el video de cliente y y y y y y y